Hoy en las informaciones económicas, el gobierno dominicano asegura que podría destinar más recursos para Punta Catalina si se alarga arbitraje. Ana Inoa, con esta y otras informaciones económicas de hoy. Buenas tardes, Ana. Hola, muy buenas tardes. Así mismo es, señores, muy buenas tardes. Y ante esta situación, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, afirmó que no descarta financiar la construcción de las dos plantas a carbón de Punta Catalina si el arbitraje llegara a extenderse y los recursos para la obra se agotaran. Guerrero afirmó que el proceso de arbitraje posiblemente tome más tiempo que la finalización de la planta y que llegado a ese punto se plantea un financiamiento adicional para que la instalación eléctrica pueda ser terminada. Ese monto extraordinario que se desembolse sería incluido en lo reclamado en el caso de arbitraje con Odebrecht, el cual exigen el pago adicional por la ejecución de la obra por 708 millones de dólares. A consecuencia del mal tiempo que ha provocado unos oleajes anormales en las costas atlánticas, la empresa Naviera y de Turismo Carníval dieron a conocer que unos 8.000 cruceristas fueron cancelados que desembarcarían en el país por la bahía de Maimón. Hasta el momento no hay fecha para ser reanudadas las llegadas de los viajeros vía maríctima. Y a propósito de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, datos revelan que en el año 2017 las mujeres recibieron contratos del Estado por un monto de 6.000 millones de pesos, según lo confirmara la directora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, lo que equivale a un 17% del monto contratado, representando esto además unos 16.181 contratos. Finalmente, en los últimos cuatro años, las operaciones a través de pagos móviles vía dispositivos crecieron 6.717 millones, equivalentes a un 270%, según el más reciente gráfico educativo de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana. Asimismo, el valor de las operaciones a través de dispositivos móviles pasó de 2.485 millones en 2013 a 9.202 millones al cierre de 2017. Asimismo, las estadísticas del Departamento del Sistema de Pagos del Banco Central de la República Dominicana muestran que esas operaciones a través de pagos móviles abarcan las recargas de minutos, los pagos de facturas, consumos del POS, como también las transferencias de fondos. Rafaelina, la tecnología pues te simplifica la vida y este es el monto pues del incremento del mes. Se acabaron las largas filas en el banco. Gracias, Ana. Y no, esas fueron las informaciones económicas de este jueves. Gracias. 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 Gracias.